Bien, contento por la noticia, por haber sido confirmado y feliz acá en Unión. Siempre lo dije desde que llegué, siempre me he sentido contento, feliz de poder estar y pertenecer a un cuadro como Unión Española. Y después nuevos desafíos, nuevas situaciones y esperemos primero cerrar de la mejor forma posible el año y después ya visualizar la temporada que viene. Primero que nada, ¿sabes la responsabilidad que tiene estando en un cuadro de jerarquía del fútbol chileno como es Unión Española? Sé dónde tiene que estar, sé dónde debe estar constantemente dentro de un campeonato. La obligación siempre es pelear los primeros lugares y pelear por la lucha de un campeonato y clasificaciones internacionales. Y eso lo tengo muy claro, la motivación por eso me da de poder renovar y que me estén dando esa facilidad para armar, fortalecer este plantel y que nos pueda dar todos los pergaminos que requiere y que se necesite en Unión Española. Así que nada, feliz por esta linda responsabilidad y espero estar a la altura y quiero trabajar para estar a la altura de Unión Española y junto a su gente. Lo principal creo que es la despedida de Gonzalo Villara, que nos deja el fútbol, un señor del fútbol, un caballero del fútbol y que ha sido representativo en Unión Española y que ha dejado una historia. Así que más el hecho del partido, lo que se está jugando con Bresal y nosotros lo que queremos demostrar en este partido que es hacer o ratificar gran parte de la buena temporada que nosotros tuvimos este año. Así que despedido con nuestra gente, cerrar en el Santa Laura y nada, ratificar lo que íbamos haciendo, lo que hemos entrenado y sobre todo una tarde va a ser una linda tarde de emociones. Creo que lo que me han demostrado los jugadores en esta semana de práctica después del partido Colo-Colo creo que tienen la misma ambición que la han tenido siempre y que la han mostrado durante toda la temporada. Es increíble ver a tu jugador en el último partido que no hay relajo, que quieren jugar y también se está peleando la opción para el equipo titular y para también a lo mejor una continuidad en la próxima temporada. Así que nosotros lo que pase en los otros equipos no es problema nuestro y no ha sido resorte nuestro sino que solamente nosotros queremos enfrentar el partido con la mejor responsabilidad, con la mejor gente que nosotros creo o que yo creo que tengo para este partido y sobre todo despedirlo con una buena actuación con nuestra gente y nuestra hinchada que sería un lindo cierre de temporada. Solamente tendríamos la baja de dos centrales, defensas centrales, que venían alternando el titular, Nico Mancilla y Tomás Galdami y a la espera de la confirmación de los jugadores que posiblemente puedan viajar el domingo con nuestra selección adulta que ya lo hizo Ben Javier Galdami para México y esperando que se nos confirme o se ratifique que Bastián y Víctor Mende puedan asistir con nuestra selección nacional extranjera a jugar esos partidos amistosos que tienen. Bueno, bien, visualizando con mucha fe, mucha esperanza de lo que se viene a la temporada, mejorar muchas situaciones que tuvimos adversas, equivocaciones, errores y que nos permiten también, nos han permitido crecer acá en Unión Española. Nosotros estamos felices de firmar este nuevo vínculo y de los jugadores promover. Siempre la idea es reforzar, promover y evaluar también a los jugadores que por ahí terminan el contrato. Bastián tiene contrato vigente, no termina ahora, sino que tiene más temporadas para pertenecer al cuadro Unión Española y también que puedan tener la oportunidad y ser ratificados junto a Víctor Mende para que puedan terminar la temporada, quizás no en el Santa Laura, sino que en el extranjero por la selección. Nosotros creo que queremos darle toda la facilidad a la selección, como siempre lo he hecho yo, el equipo de Estado, y Unión también todas las facilidades que le da la selección. Creo que es prioridad el representar a la selección mayor y el caso sobre todo de Víctor y Bastián, que creo que han luchado toda esta temporada por tener esta oportunidad y no sería de nosotros o no correspondería de privarles esa libertad. Así que no, ellos que se puedan representar de la mejor forma posible y que lleguen en muy buenas condiciones, como creo que están hoy en día para ese partido y los partidos virtuosos que tiene la selección y se han visto y evaluado en cancha por Martín Lazarte. Gonzalo es un poder líder innato, un líder que ya lo había hecho en Unión Española, lo había demostrado siendo capitán con gloriosos triunfos y un campeonato. Él dentro del camarín es un referente, es una persona que tiene esa capacidad de liderar dentro del campo de juego y la motivación que él traspasa a sus compañeros. Siempre fue un tipo positivo, siempre digo, por más que estuviera citado o no citado, siempre él respondió con su profesionalismo, con su amor que le tiene a Unión Española y el amor que le tiene a esta linda profesión. Así que no, yo feliz, no conocía a Gonzalo más allá de haber sido rival y creo que me voy contento de conocer o participar de la despedida de un caballero del fútbol como es Gonzalo Villano. En un partido ahí estamos recién viendo lo que estamos haciendo, si bien uno ya está inserto en el fútbol siempre conoce jugadores, va viendo jugadores y va visualizando en qué sector nosotros hay que potenciar y hay que fortalecer y qué jugadores se puede contar. Así que eso ya desde el lunes se empezará a conversar, se empezará a evaluar y a hablar y solamente lo principal es terminar de la mejor forma posible haciendo un buen juego, un buen partido y que se pueda dejar los tres puntos en casa y celebrar con otra gente el último partido del año y más la linda ovación que se le va a entregar a Gonzalo Villano. ¡Gracias!